Los universitarios afirman que faltó suerte para sacar buenos resultados y lamentan que se haya rescindido el contrato con Carlos Leib. Sin embargo, están conscientes que hay que cambiar la página. Por su parte, la dirigencia del cuadro capitalino hoy dio a conocer que se contratará al argentino Adrián Romero, exjugador de la Paz Fútbol Club, Stronghead Emelec, pero además se anunció que se pedirá resultados principalmente a los jugadores. Lo que se tiene que pedir al equipo son resultados, porque ya hemos esperado mucho, son siete partidos que hemos esperado y lo que tiene que haber y primar son los resultados y en base a eso nosotros estamos buscando la reunión con los capitanes o los que son referentes del equipo para obviamente ya fijar objetivos. Y fijar objetivos no solo se refiere a sacar los resultados, hay que mantener la categoría, pero también los puntos que se tienen que dar en casa necesariamente tiene que ser un requisito para que los jugadores obviamente tengan ese compromiso y que los partidos que juguemos de local ya no sean empates, sino que ya debemos empezar a sumar de a tres.